Amamelo punto, se baila como loco Amamelo punto, que te veo peleando como a mi Amamelo punto, como se pone esa monachita Amamelo punto, amamelo punto Amamelo punto, que tú estás acabando Amamelo punto, que tú estás acabando Amamelo punto, que te veo peleando como a mi Amamelo punto, que te veo peleando como a mi Amamelo punto, que tú estás acabando